...referencia, y Cerno hace una buena explicación ahí en general de la parte electrónica de cómo funciona un panel de plasma, sin embargo, hay muchas opciones, donde investigar, donde buscar información, esto es una buena referencia para quien le guste profundizar en cómo funciona un panel, sea SD, sea plasma, pero es muy didáctico, no es tan, como le dijera, como tanto de reparación, de cómo reparar esto, cómo reparar lo otro, sino es más análisis esquemático, más análisis de funcionamiento, y muchas cosas las hace basado en un programa que se llama Multisim, que es algo parecido al DINASOV, o a los sistemas que digamos, donde uno hace simulaciones electrónicas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo aquí, voy a ir explicando, digamos, el panel de plasma, pero vamos a ir viendo más que todo lo que ya ustedes estudiaron de esto, ¿verdad? Lo primero es, en razón de lo que son comparativas, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar que, lo que son pantallas de plasma, trabajan preferiblemente en gran tamaño, entonces nosotros hablamos de 42 pulgadas, de 50 pulgadas, 62 pulgadas, 103 pulgadas, esas son las medidas normales de plasma, por ahí hay algunas que son 37 pulgadas, ¿verdad? A nivel de cosas de color, ¿verdad? Estamos hablando de colores. Entonces, se piensa en un PDP, o un panel de display plasma, en gran tamaño, tamaño grande, mientras que las LCDs, nosotros podemos hablar de que la pantalla de cristalito va desde una pulgada en arate, ¿verdad? Pero también se limitan, normalmente, las LCDs más grandes que se pueden ir trabajando, podemos decir de 50 pulgadas, digamos, tiene limitantes en tamaño, ¿verdad? Hay más grandes. Ok, entonces, si vamos a factizar solo con el plasma, nosotros tenemos que hablar de que el plasma tiene, como su mayor ventaja, niveles de contraste muy buenos. ¿Verdad? O sea, los negros son muy buenos. Y también tenemos que hablar de la frecuencia de refrescamiento, que puede ir desde los 60 hasta los 600 ciclos. Eso es buenísimo, comparado con las LCDs, ¿está bien? Las LCDs tienen limitantes, ellas no llegan acá, por lo menos electrónicamente, el año pasado todavía no llegaban a 600 ciclos. Haría que ver hasta dónde está ahorita. Para trabajar en 3D, esto es ideal, esto es exceso. ¿Para 3D? Sí. Claro, con eso sería el cuerpo ese, el clip 3. ¿Sabía? Sería también un... Eso es una fotografía del ántomo de Helio, ¿verdad? Eso es como para retomar o acordarnos, ¿verdad? Cómo está estructurado lo que son los átomos, ¿verdad? Son micrografías, son fotografías muy, muy pequeñas. Todo esto es teoría molecular, funcionamiento, que es ultravioleta, que es etc. Estas son las primeras celdas de plasma, de, digamos, los sistemas SPARGAPS. Los sistemas SPARGAPS de las fuentes trabajan con esto, con lamparitas de neón. De ahí empezamos nosotros a trabajar o a mencionar qué es lo del gas que tenemos, de plasma, LCD, etc. Bueno, en este caso, esta lamparita de neón está hecha al vacío y adentro lo que tiene es neón. ¿Está bien? Entonces nosotros requerimos poner una fuente de corriente alterna en una terminal y en la otra terminal. Y así nosotros vamos a obtener una luminosidad acá. ¿Está bien? O como ocurre en la circuitería, que, digamos, viene, digamos, le pase y viene neutro, y aparece una lamparita de neón. ¿Verdad? Y esa lamparita de neón, cuando hay un pico de tensión en la corriente alterna, estos picos de tensión, hacen trascientes. Aquí hacen que, digamos, esta lamparita de neón encienda un toquecito y se consuma el pico de tensión y pase. A veces son de las poquitas utilidades que le quedan a las lámparas de neón, ¿verdad? Sí, el efecto de llama o flama que hace la lámpara de neón no afecta o no suena. Es que son chispas pequeñas, o sea, son cosas pequeñas. 120 voltios RMS viene y se convierte en 125, es pequeñito. No la va a quemar, ¿no? No la va a quemar. No, no, no la va a quemar. Sin embargo, sirve como sistema de protección, porque vea que esta lámina está separada de esto. Cualquier pico de tensión es un brinco de aquí a acá. Y ya, hicieron un toque y ya se va. Ese es el sistema de protección que se usa. Estas son lamparitas de neón. Pero, esto es la base para decir que yo puedo tener lamparitas de neón o lamparitas de senón. ¿Por qué no, verdad? Digamos, este, puedo tener muy buena luminosidad por ellas. O sea, de esta lamparita o del material que utiliza después, senón y neón, ¿qué? Se basan las moléculas de nuestro panel plano. Entonces, si yo tengo un panel, ese panel va a tener senón y neón como sus principales componentes de gases. Juntos, profesionales. Sí. Entonces, a la hora de tener senón y neón, estas moléculas son las que van a emitir mayor cantidad de fototes a la hora de ionizar. ¿Está bien? Y estos fotones van a chocar con tal fósforo específico en un color. Dígase rojo, dígase verde, dígase azul o dígase amarillo en los ácidos. ¿Está bien? Bien, entonces, con respecto a senón y neón, ese es el principio. Esas bandulitas que están viendo ahí. Ahí veo una encendida, ¿verdad? Poco más adelante vemos la célula de plano. Entonces, vamos a verla bien detalladita. Ya vimos una importante, ya vimos una, en la presentación anterior, muy sencilla. Entonces, tenemos que ella tiene una entrada de escaneo, una entrada de sostenimiento. Y es una fuente impulsada, lo que vamos a tener ahí. ¿Está bien? Luego vamos a tener el fósforo en color verde. Luego vamos a tener un gas contenido en esa cápsula. Un separador RIP de la partícula verde a las que sigan, ¿verdad? Esto que está en amarillo son dieléctricos. Dicen que se llama cítrico de manganeso. Ese es el dieléctrico que se utiliza ahí. Y esto es tóxico, por cierto. Eso es de mucho cuidado, ¿verdad? El cítrico es. Luego vemos el vidrio posterior, el vidrio frontal, ¿verdad? Y por aquí está un electrodo que nos están indicando, ¿verdad? Que es el de datos, ¿verdad? Esto es una partícula, o como lo dice acá. Vamos a ver cómo lo expresan. Una celda de acá. ¿Ve? Más pequeña nuevamente. Y aquí viene toda la explicación, ¿verdad? Donde menciona que nosotros tenemos que ponerle una corriente impulsada para acá. Es poner la cantidad de datos para determinar cuánto va a ser la emisión de fotones generada por el senón y el neón. Dentro de esto, te va a chocar contra las paredes verdes y me va a generar una intensidad diferente de verde, ¿verdad? Digamos, yo puedo tener, no sé, que es de un voltio, digamos. Lo que puedo tener ahí. Entonces, puedo tener 10 niveles diferentes de voltaje o de color verde. ¿Verdad? 10 verdes diferentes, por decirlo así. ¿De acuerdo? Es decir, 0.1 me genera el verde más bajo. 0.2 un verde más fuerte. 0.3 un más fuerte. Y así sucesiona. ¿De acuerdo? Ahora. Aquí hay una especificación un poco más bonita, más bien hecha, más bien mostrada. De un sector de la pantalla. Donde se ve, como en el video que yo les mostré, ¿verdad? Se ve una placa frontal que actualmente, bueno, ya les voy a explicar eso, que con los Nintendo Wii se estaban quebrando mucho, ¿verdad? Ya les voy a decir por qué. Vemos la capa de diálogo, vemos la capa de diálogo, vemos los electrodos, ¿verdad? Vemos los espacios, vemos los RIFs o separaciones, vemos que hay rojo, verde y azul, ¿verdad? Y vemos en la parte de atrás, las líneas de datos. Estos son de escaneo, sostenimiento, datos. Y más atrás hay un vidrio trasero, ¿verdad? Es un sector, un sector de la pantalla. Entonces vea que la estructura tiene electrodos, espaciadores, cápsulas, vidrios frontales, traseros, falta el aluminio ahí, ¿verdad? Que no se está agregando, no se está poniendo en ese lugar. Por consiguiente. Nos pegamos todos ahí a la computadora, yo también. A ver qué pasó. Aquí hay otros cortes un poco más decentes, un poco más bien vistos del mismo pánico, ¿verdad? Donde se nombra y se logra ver lo mismo, ¿verdad? Tenemos una cápsula azul y el fósforo azul, ¿verdad? Y en la parte de abajo tenemos un electrodo de datos, ¿verdad? Sí. O sea, esto es exactamente lo mismo, nada más que es un corte ya no lateral, sino acostado, ¿verdad? Todos esos colores no son unos píxeles, no. ¿Sup píxeles? Sub píxeles. Unos rojos, unos verdes y unos sub píxeles. Ahí. Luego de esto, entre gráficos, vemos una matriz, ¿verdad? Entonces, vean que la matriz tiene... Ahí. Muy claro la estrella. Vean que bonitas que se ven, ¿verdad? Entonces, atrás, ¿qué vemos? Atrás se ve... Sostenimiento, escaneo, datos. ¿Veis? Data, sustain, scan. Para cada sub píxel. Para cada sub píxel. Y esto que voy a encerrar acá es un píxel. Y esto que estoy encerrando acá es un sub píxel azul. Claro, claro. Se ve bien clarito. Bien, entonces... Profesor, ¿cómo entiendo yo que los de arriba son píxel y los de abajo son sub píxel? ¿Cómo se... No. Cada vez que usted tiene tres, rojo, verde y azul, es un píxel. Cada uno por separado es un sub píxel. Ahora sí. Cada sub píxel tiene dato, escaneo y sostenimiento. Sí. Aquí vemos una vista un poco más clara, para ver las que bajen. Donde yo voy a activar específicamente un solo punto. Y vamos a ver bien la matriz. Ahí está muy clara la matriz. Recuerda que cuando yo les expliqué eso acá, les decía líneas verticales, líneas horizontales. Y vamos a encender sobre un letro. ¿Lo recuerdan? Pero aquí se ve mejor. Aquí se ve muy claro. Se ve muy claro donde yo tengo sostenimiento y escaneo, ¿verdad? Y tengo una línea que me indica que ponga esto a tierra. Y entonces, este sub píxel de color rojo va a explotar, va a generar la división de fotones en seno mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí parte eso. Esto es una matriz. Así se ve bien matricial, como la matriz de LED que les enseñé. ¿Verdad? Igual, igual, nada más que tenemos dos líneas acostadas, ¿verdad? Una de escaneo, una de sostenimiento y una de datos. ¿Debamos de arriba o de arriba a sostenimiento? ¿Verdad? ¿Va quedando claro esto? ¿Va quedando claro esto? Vamos a ver este. ¿Por fin? ¿Sí? En el anterior creo que... Ajá. ¿Y este? ¿No hay una duda? Ok, ahí donde empieza, que cambian por X y Y. Ajá, ok. En LG, se le llama, en lugar de escaneo o sostenimiento, se le llama XY. Por eso en LG, digamos, en una marca como Panasonic, o Pioneer, o Vittache, se llama tarjeta de sostenimiento. En LG se llama tarjeta X. Tarjeta de escaneo, y en LG se llama tarjeta Y. Cambian. Tarjetas de datos siempre son las mismas. Pero en Sony, perdón, en Sony no hay. En Itachi se le llama tarjeta C. Para Sony se le llama data. ¿Sí? Cambian los nombres, son los mismos. Viene diciendo los mismos. Bien. Bien, bien, la explicación. La comunicación es mediante modulación de Hocul. Aquí está el nombre, P WM. Es la misma señal que se usa en los modificadores digitales, ¿no? Ajá, ya le voy a decir. Bueno, no me deja editarlo, entonces, no me deja editarlo. Lo voy a marcar, esto que está acá, P WM, señal P WM, esto que estoy marcando ahí en azul, es modulación de ancho de pulso. ¿A ver? Entonces, eso se refiere, que si yo tengo una señal que me dice que en este periodo, en este T, tengo esto, esto, y esto. Esa periodosidad, vario, ¿verdad? Este ancho, varía. Esto es un P WM. Es una modulación por ancho de pulso. Estoy variando el ancho de cada uno de estos pulsos. A como puedo tener uno que sea muchísimo más fino, ¿verdad? Puede ser como así. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que se va a aplicar en la línea data. Y esas líneas de data van a recibir como la corriente, la intensidad, cuáles pixeles encienden, cuáles no encienden, con qué intensidad cada uno, con qué nivel, con qué porcentaje, etc. ¿Está bien? Esto es, mediante modulación, mediante una señal de modulación de ancho de pulso. ¿De acuerdo? Para que recuerden eso. Ok. Saliendo de eso. Me voy para un diagrama de bloques. Este es muy, muy, muy general. Según este argentino, el diagrama de bloques de una pantalla de plasma se tiene que ver como cuatro bloques y un panel que tiene todas sus funcionalidades. Entonces, voy a tener algo a lo que le llamamos una STB. ¿Está bien? La set-top box. La famosa set-top box que viene para ahora a la televisión digital. La STB o set-top box es un receptor de TV, de video, de cualquier categoría. ¿Está bien? O sea, computadora, DVD, video convencional, antena de televisión, PC, salidas de PC, entradas digitales de video, etc. Todo va para esta tarjeta. STB. Para la set-top box. ¿Veis? Ahora la set-top box se le llama a las cajas de codificadoras de televisión digital. Porque traen todo eso. Entonces, de la set-top box nosotros la vamos a alimentar con la fuente. ¿Veis? La fuente me va a alimentar la set-top box. Tengo el filtro M, ¿verdad? Que es el filtro de mi, de entrada, de corriente interna, ¿verdad? De ahí yo trabajo un conjunto con entradas y salidas de video en RGB para una tarjeta de escaneo y convertidora de video. Y que también es amplificadora de audio según este diálamo a bloques. Entonces tengo salidas de audio, entradas de video y audio, entradas de DVD, entradas de PC, una set-top box que trabaja en conjunto con la VSC, que es la video de scan converter o VSC, como quieran verla, ¿verdad? Que va a convertir todo lo analógico a digital, va a separar el rojo, el verde y el azul en bits, va a digitalizar todo lo analógico, va a separarme, el sincronismo vertical, horizontal, etc. ¿Sí? Entonces vean que yo tengo RGB en 24 bits. ¿Está bien? El empaquetado RGB en 24 bits dice que son 8 bits para rojo. 8 bits, bits, ya ustedes saben que es un bit, ¿verdad? Para azul, 8 bits, a ver, 8, 16, 24 bits. Entonces, de la VSC o video scan converter o convertidora de escaneo de video y amplificadora de audio y frecuencia intermedia, que es esta tarjeta, vamos a obtener una línea de datos que va a tener 24 bits en rojo, verde y azul. O sea, 8 rojos, 8 verdes y 8 azules. Luego voy a tener la salida de sincronismo vertical, la salida de sincronismo horizontal y estas dos líneas especiales llamadas disperses y blanque. ¿Verdad? Que son específicas de eso. ¿De acuerdo? Estos son para descargas, estas son líneas de blanqueamiento. Todo esto viene generado de mi fuente de corriente directa, que dicho sea de paso va a tener algo que le llamamos PFC. PFC, Power Factory Control, que ahorita lo vemos más adelante, que es un reforzamiento para que la fuente de corriente directa sea mucho mejor. De ella obtenemos voltajes que me alimentan la VSC y la set-top box. Y también me van a alimentar el procesador de imagen y escaneador de video, que ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, entre esta tarjeta y esta otra tarjeta va a aparecer algo llamado LVDS. ¿Está bien? LVDS significa Low Voltage Diferencial Signo, Señal Diferencial de Bajo Voltaje. La señal diferencial de Bajo Voltajes contiene todo esto. Contiene Disperse, Blanque, Sink, Horizontal, Sink, Vertical y RGB en 24 bits. ¿Está bien? ¿Cómo se llama? LV? LVDS. Low Voltage Diferencial Signo, Señal Diferencial de Bajo Voltajes. Señal diferencial de Bajo Voltajes. Esto que estábamos teniendo aquí va a ser el sincronismo para poder decir de qué tamaño es la pantalla, cómo van los datos, cómo los colocamos, en qué momento vamos a hacer subcampos, en qué momentos hacemos campos, cuál es el sincronismo vertical, cuál es el sincronismo horizontal, cuál es la intensidad de rojo, cuál es la intensidad de verde y cuál es la intensidad de azul. Dependiendo de la pantalla, dígase que 24 bits va a trabajar a 60 ciclos, a 120 ciclos, a 240 ciclos o a 600 ciclos. Ahí, yo selecciono. Y eso depende si el panel es HD, Full HD o SD. ¿Sí? O ahora 4K que es Ultra Full HD, ¿verdad? Cuando yo llego ahí, me topo con una tarjeta que se llama, Imagen Processing Logic and Scan Controller. Control de Escaneo y Proceso Lógico de Imagen. Ya vamos a ver qué hace eso. Antes de ir ahí, continúo con la fuente. Mi fuente en una pantalla plana es una fuente especial. ¿Verdad? No es una fuente que solamente, como los DVDs, genera 12, 24, 9, etc. Sino que ahora ya genera muchos voltajes. 5, ST5, 9, más 32, etc. ¿Verdad? Por este lado me va a generar un VS, un VA, un VS, un VScan, VDR, VDRV, etc. Son voltajes especiales para el panel. ¿Cuáles? Voltajes, voltaje de sostenimiento, voltaje de escaneo, voltaje de datos, voltaje de driver, voltaje para otras etapas ahí específicas. Y ya ahorita vamos a ver, porque en aquella señal de arranque, caída, sostenimiento, datos, blanqueamiento, etc. La vamos a analizar por los detalles. Pero hay que entender que esta fuente, que por cierto tiene un control de Power Factory Control, van a existir muchos voltajes diferentes que me van a formar una señal. O sea, aquí no es 12 voltios alimenta la fuente de audio. No, aquí es 12 voltios se van a switchear a X velocidad en X punto para poder generar esta señal. Entonces, supongamos que yo tengo un pico de tensión, pero entonces aquí este pico de tensión llega hasta este rango. Si yo hago esto, cargo un capacitor con esto y al mismo capacitor le pongo otro rango, entonces duplico el voltaje, ¿verdad? Recuerdan los duplicadores de voltaje. Entonces, si yo borro este espacio y dejo descargar el capacitor, va a empezar a caer, ¿verdad? Yo le voy a decir cuánto tiempo va a caer, llegó nuevamente a cero. Bueno, entonces ahora empiece a cargar a un nivel negativo de voltaje. ¿Lo ve? Y cuando carga este nivel negativo de voltaje, llegue a un menos V. Aquí era V y aquí es 2V. Aquí esto se llama GND, ¿de acuerdo? Entonces ahora le voy a decir que V suba hasta un espacio llamado V3, que va a ser aquí, más o menos. Y estando aquí, sostenga el voltaje durante un periodo de X, pero aplique estos datos. Entonces me genera una conmutación de encendido y apagado de V3. ¿Ven? Una vez que yo llegue a ese espacio de V3, entonces yo le voy a decir, muy bien, ahora sí, déjenme un espacio. Pero necesito borrar los datos que tengo ahí. Entonces ahora, como esto está aquí, necesito borrarlo del todo. Suba hasta V y decaiga nuevamente a menos V y vuelva a subir a 1. Y volvamos a hacer el proceso de subir dos veces, etc. ¿Me entienden? Estos voltajes van a ser voltajes fijos entregados por la fuente, que van a llegar a un circuito que se va a encargar de hacer una señal a base de encender y apagar esos voltajes durante un periodo específico. Cargando y descargando, bobinas y capacitores. Bobinas de corriente y capacitores de voltaje, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Van comprendiendo? Ok. A partir de aquí, yo tengo una división. En la cual yo digo, esto es video o esto es control de escaneo. ¿Veis? Escanear es una cosa y otra cosa es cómo colocar el video. ¿Veis? Entonces, para escanear, yo voy a tener una circuitería. Esa circuitería que yo voy a tener, se va a ir directo hacia mi tarjeta Z, que se llama ComSustainDriver. O tarjeta de sostenimiento, más fácil. Y también, esa línea, que está entregada por el ESC, se va a ir para mi ScanSustainDriver o tarjeta Y. Entonces, recordemos, escaneo sostenimiento, ¿verdad? Este amigo se va a encargar de decirme en qué momento tengo aquellas explosiones, ¿verdad? Para ionizar el panel. Y la otra se va a encargar de decirme durante cuánto tiempo voy a sostener ese voltaje para aplicar datos. ¿De acuerdo? Para formar un subcambio. ¿Sí? Y esto que estamos haciendo, ahora va a venir la otra etapa, que es el proceso lógico humano, el cual se va a encargar de bajar por acá, subir hacia la tarjeta X, que son drivers, y hacia la tarjeta X superior. Que se va a encargar de formar mi panel, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, para colocar por medio de modulación, de ancho de pulso, cuáles píxeles encienden y cuáles no encienden, a qué intensidad. ¿De acuerdo? Entonces, en esta, yo tengo una etapa donde se controla el sostenimiento y el escaneo. Para poder decir los 12 subcampos en un sesentado de segundo a 16.6 milisegundos, o sea, a 60 cuadros por segundo. Y, este, inmediatamente, conforme yo doy ese encendido y apagado y esa sincronización, yo le voy a poner por medio de las X superior e inferior, el proceso de imagen lógico. O sea, yo voy a ponerle aquí los datos que van a entrar por medio de una escutería, a medio del pédulo V, o modulación de ancho de pulso, para determinar a qué intensidad enciende cada uno de los subpíxeles. Entonces, más o menos, si no, para eso está el video, para que vayan ahí, pausa, cinco segundos, pausa, cinco segundos, pero para que lo entiendan. Bien, entonces, estas tarjetas tienen alimentaciones directas de esta tarjeta y estos voltajes tienen que salir bien para acá y para atrás. Si esos voltajes, alguno está mal, el panel falla, se protege. Si esos voltajes todos están bien, entonces, en este elemento y en este elemento, se van a formar dos señales. La señal de escaneo, con datos, y la señal de sostenimiento para la señal. Si nos ponemos a recordar, yo tenía una señal, yo tenía una señal en la cual tenía un pico de arranque, bajaba hacia un espacio de acá, y sostenía en los recentes, ¿verdad? En esta máquina, yo tengo que tener un pico de arranque, caía hasta acá, bajamos un poco más, llegamos a algo que se llama VDA, subimos nuevamente para acá, en VDA, colocamos en este nivel los datos, en este espacio colocamos los datos, después bajamos nuevamente, hacemos un quiebre para acá, y volvemos a subir. ¿Está bien? Notan arriba, sino que vamos por acá, volvemos a caer, y a la hora de hacer esta caída, aquí tenemos un borrado. Blanking, ¿está bien? Blanking, datos, sostenimiento, escaneo, bueno, es algo parecido a eso, ahorita lo vemos con detalles, ahorita vamos a ir viendo paso a paso como se forma la señal, etc. Esa es una, esta es la señal que se genera en la tarjeta Y, y hay otra que se genera en la tarjeta Z, en la tarjeta Z yo voy a obtener un, una tensión que llega y se sostiene, baja, ponemos los datos, sostiene, vuelve a subir, baja, etc. Es un poquito diferente, ¿verdad? Esto se forma de los botajes que están aquí, ¿sí? Y acordémonos que, esto ocurría en el siguiente orden, era, un subcampo conlleva, una descarga, después de una descarga, conlleva un sostenimiento, y conlleva una aplicación de datos, ¿sí? Entonces, esto era un subcampo, 12 subcampos, me generan a mí, un campo, ¿está bien? En, progresivos. En interlazados yo necesito dos campos. Por lo tanto serían, 24 subcampos. Un subcampo, perdón, un campo como tal, esto, estaba en 16.64 milisegundos. El inverso de esto me da, con un ht, me da una frecuencia, y esa frecuencia es de 60 ciclos. Entonces, yo lo más que tengo es, en progresivo o interlazado, un panel de definición estándar. ¿Está bien? Ahora, mi definición estándar, ya no me sirve. A mí ya, esto ya no hay paneles en SD. Ahora todos son en HD. Por lo tanto, todo esto se duplica para trabajar a una eje de 120 ciclos. ¿Está bien? HD. HD. Eso sería HD. ¿Está bien? Ahora recordemos que, nosotros teníamos esa señal de arranque, caída, datos, y este sostenimiento. Nuevamente volvía a caer, otra vez arranque, y así sucesivamente. Una vez, dos veces, dos veces, y así sucesivamente. Nada más que, los datos, el primero, el primero, el primero, era super fino, era solo una línea. El segundo era de dos líneas. El tercero tenía tres líneas. Cuarto, cuatro líneas. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Eso lo vamos a ir viendo. Vamos a ver. ¿Me va comprendiendo? Bien. ¿Puedo probar, sí? Entonces, es un diagrama de bloques muy sencillo, muy, muy, muy sencillo en la pantalla de plano. Porque lo único que está diciendo es, esta placa tiene esto y hace esto. ¿Veis? Entonces tenemos que profundizar en varias placas. ¿Qué tanto? Vamos a ver. Para cada una de estas placas, esta, 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 esta y esta, más el panel, existe un análisis. ¿Está bien? De ver cómo se genera cada una de las señales. Ahorita ustedes terminaron de leer la teoría solamente de cómo funciona eso. Cómo funciona ese panel. ¿Veis? Y lo vamos a reforzar con un panel que tenemos ahí para verlo con el microscopio, para que conozcan ustedes las células. ¿Está bien? Las células. Vamos a seguir viendo a ver qué más hay de distribuido. Y las conclusiones. Gracias a ustedes. Ustedes llegaron hasta aquí, ¿verdad? No, 364. No, 364. Bien, vamos a seguir viéndolo para que... Aquí empiezan a aparecer esas señales de las cuales les estoy mencionando, pero nosotros las vamos a ver con más detalle. Viene baja, predisposición, subescaneo, baja sostenimiento, ponemos los direccionamientos sobre una tensión para poner datos, ¿verdad? Ahora, nuevamente, vamos hacia arriba, en sostenimiento, que es otro de los voltajes que se aplican, y tenemos una señal nueva. ¿Veis? Por acá nosotros lo que vamos a hacer es un borrado de la imagen. Es un borrado de... Yo puse un cuadro, ahora lo borro completamente. Pongo cuatro, ahora lo borro completamente. ¿Veis? Vamos a ver qué más. Esta la vamos a ver con más detalles. Estas son las de sostenimiento, ya que lo que ponen son dirección, predisposición, sostenimiento. Aquí, el borrado. ¿Veis? Aquí viene explicando paso a paso cómo se desarrolla ella. Dice que viene... Hay unas formas más bonitas de verla, pero esto está accesible para ir empezando, ¿verdad? Viene con el arranque. Vean que aparecen las altas tensiones, ¿verdad? Una predisposición de barrido y después la predisposición de más alta tensión. Luego vamos a aplicar todo lo que es el barrido o direccionamiento. PWM. Estos son los paquetes PWM. Esto es PWM. Datos. ¿Veis? Pero para que PWM aparezca en conjunto con el barrido en la tarjeta Y y en conjunto con el sostenimiento en la tarjeta Z, yo requiero tener este voltaje de sostenimiento y aplicado una tensión en los lugares donde voy a aplicar PWM. ¿Por qué? Porque pico de arranque de tensión para ionizar todo el panel. Sostenemos el voltaje para que permanezca encendido y ionizado el panel. Y aplico PWM o datos, ya datos de la imagen de pantalla, solamente en los lugares que están predispuestos con VDA o con voltaje para datos de la pantalla. ¿Veis? Entonces, eso que tenemos aquí, en conjunto con esto que tenemos acá de sostenimiento, en conjunto con el ave ionizado, ya nos permiten poner los datos que son informaciones PWM que me dicen cuál píxel enciende y a qué intensidad cada uno. ¿Veis? Son los paquetes de X, los que vienen de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y luego yo voy a tener nuevamente un sostenimiento, pero este sostenimiento que aparece acá es un tiempo que me dice a mí, este es el subcampo 1, este es el subcampo 2, este es el subcampo 3, este es el subcampo 4, y así sucesivamente. Hasta que llegó a un pulso de borrado, que vea que no es nada pequeño, ¿verdad? No aparece en la tarjeta Y, aparece en la tarjeta Z. La tarjeta Z tiene voltajes para sostener y voltajes de borrado. La tarjeta Y tiene voltajes de pico de arranque para ionizar y para alimentar los datos. Y las tarjetas X solamente traen la información de cuáles píxeles encienden y en qué intensidad. ¿Está bien? Pero, al final tengo que borrarlo. Entonces, arranco, pongo los voltajes para alimentar los datos y sé el sostenimiento de ellos. O cuánto tiempo va a estar ahí. ¿Cuál es el subcampo? Luego, en sostenimiento, digo, el periodo en que va a estar encendida esa área para poder colocar los datos. Y la combinación entre ambos me permite montar los datos sobre el panel durante una periodicidad específica que va a ser el subcampo de, este, número 1, número 2, número 3, hasta el 12, ¿verdad? Cada uno de esos subcampos lleva borrado. O sea, pongo una imagen, primero ionizo, luego sostengo, luego pongo la imagen, la sostengo y la borro. Fácil, ¿verdad? Otra vez. Escaneo, sostengo, pongo los datos y la borro. Ionizo, sostengo, pongo los datos, nuevamente sostengo y la borro. ¿Verdad? Ese es el proceso que explica Fiserno acá, o que se explica en este caso. Pero, hay formas más sencillas de entenderlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más hay en este libro. Conclusión, ya, es rápido. Vamos a ver. Ya a partir de la fecha y tenemos que hacer reparación. Ya esto es reparación. Esto va a quedar de tarea para alumnos, que ustedes terminen de leer esta información. Porque aquí lo que viene es explicando procesos, características, cómo colocarlos, cuáles son las tarjetas, cómo se reparan las tarjetas, cómo se llaman estos integrados, que son muy interesantes. Estos integraditos que tenemos acá. Fallan demasiado. Entradas, salidas, filtros, fuentes. Tienes, la refrigeración, cómo mantener la fría, más confusiones, cómo detectar fallas específicas. y con esquemáticos el modo de servicio también, modo de servicio, daños comunes, me preguntaron una vez que que ocurría cuando se le rompe la válvula al panel, o sea que se le mete aire a donde hay ese nómino, esto lo coturla, aquí se rompe la válvulita, estaba en esta esquina, y todo esto es aire dentro del panel de plano, está encendido el panel, se va haciendo una sombra negra, lo va caminando hasta donde lo que llega, y eso es irreversible, cambio total, esta la válvula, como la misma que tiene la VFD, estos son daños, pero eso ustedes lo van a leer, aquí viene específicamente, este daño se produce porque a la hora de analizar esta señal falta tal espacio, son ejemplos, son ejemplos muy muy generales, daños reales en estas máquinas los vamos a ver, supongo que si no es mañana es el lunes, donde empezamos a ver todos los sistemas de protección, lo que llaman sistemas SOS o líneas SOS que generan flasheos en los led indicativos o en los led frontales, dos flasheos tal área, cinco flasheos tal área, ahí, de acuerdo, bien, dudas de momento, algo que quieran aclarar y yo en la noche, ese libro ustedes lo tienen verdad, ustedes tienen ese libro de pizarro, ustedes tienen la biblia, la lcd y plasma, todos, todos lo tienen, si, si, bueno, ese libro tiene que terminarse de leer la etapa de plasma, o sea, de lo que ustedes ya vienen leyendo hasta la última página, para el lunes, de acuerdo, porque el lunes yo ya vengo montado sobre eso, yo ya vengo a explicarles, si, ya vengo, el lunes venimos al seminario que nos va a dar Ariel de los Blu-ray, ahí, Ariel nos va a dar, todos estos días estamos preparando acerca del Blu-ray, entonces nos va a venir a dar una charla completa acerca del Blu-ray, con muestras, con los equipos de acá, unas mediciones que vamos a hacer y demás, pero a partir, después de esa exposición, yo empiezo a ver diagramas de placas, a trabajar con el esquemático, ya basándonos en que ya terminaron de leer esa materia, aclaro dudas y me tiro sobre esa materia.